Tus clientes han cambiado, ¿y tú? Los consumidores de hoy son más demandantes y tienen más urgencia. Nuestra plataforma, impulsada por inteligencia artificial, digiere billones de señales del consumidor por segundo, conformando así una figura completa de tus consumidores. Esto ayuda a las marcas a ajustar sus estrategias y tomar decisiones al tiempo real. Obtén acceso a una fuente rica de insights del consumidor al instante y realiza las preguntas que no sabías que tenías que hacer. Con insights profundos para analizar 24-7, convierte la teoría en acción y obtén respuestas instantáneas a tus hipótesis. Obtén insights para tomar decisiones de manera instantánea usando flujos de trabajo automatizados que proveen a distintos equipos con los insights que necesitan. Como líder en inteligencia digital empresarial, más de 2.500 empresas a nivel global confían en nosotros. Talkwalker, la plataforma de aceleración de inteligencia del consumidor, número 1 a nivel global.